En conjunto con la unidad académica preparatoria, entonces como premio se hicieron acreedores a lo que es la participación a este evento que se calentan aquí en el estado de Jalisco y pues prácticamente vienen a conocer todo lo que en cuanto a desarrollo tecnológico se está llevando a cabo. Entonces es una experiencia muy agradable para todos, es totalmente innovadora y creo que hasta el momento nos hemos llevado un muy gran sabor de boca. Pues creo que una de las más importantes es la responsabilidad social, muchos valores, o sea no solamente es que vengan a observar lo que se está llevando a cabo como desarrollo tecnológico sino que sí están llevando a cabo un desarrollo intrapersonal muy importante. Yo sí veo que les hace crecer como individuos esa parte de tener más visión hacia nuevas cosas, pues la apertura hacia nuevos desarrollos, hacia nuevas incluso carreras, nuevas ofertas de trabajo. Como que se están dando cuenta de cuál es la importancia o cuál es todo, más bien cuál es el campo en el que pueden desarrollarse, no necesariamente en su área local, en su espacio de la ciudad como tal en la cual estén radicando porque tenemos algunos de diferentes localidades del estado de Zacatecas, pero eso les permite identificar que pueden llegar a más lugares y que pueden desenvolverse en cualquier espacio donde quieran estar. Y estamos aquí conociendo lo que es Talent Lab, ya, sí, más que nada conociendo los diferentes módulos de toda la gente que viene. Bueno, pues al momento de hablar, pues sí, emoción porque no creí que íbamos a la mano, pero ya también aquí es agradable el ambiente, la verdad, sí, es un ambiente muy cálido, muy cómodo, por así decirlo. La gente es muy amable. Estamos aprendiendo de todo prácticamente porque estamos viendo desde la inteligencia artificial, desde medicina, desde arquitectura, de todo tipo de cosas, y se está aprendiendo demasiado y de todo, y nuevas tecnologías sobre todo, y pues prácticamente de todo. Personalmente estoy aprendiendo muchísimo de informática, de videojuegos, y también de tecnología artificial, arquitectura, sobre también arquitectura y diseño gráfico. Estoy viendo lo que a mí más me gusta, que serían los videojuegos, hay de todo tipo de videojuegos, de todo tipo de consolas, realidad virtual, PC, consolas, todo eso. Pues la verdad, estoy muy contenta de encontrarme aquí en Talent Lab, en la Expo Guadalajara. La verdad, estoy muy agradecida por esta oportunidad que me da la guasa, ya que hemos desarrollado mucho conocimiento, nos hemos divertido. Yo en lo personal estoy muy feliz porque he logrado conocer a mucha gente que yo admiro. Me he divertido, tiene muchas áreas para divertirse, he aprendido, y también he podido tener la oportunidad de conocer a mis compañeros y a la maestra. Bueno, el equipo 3 en el Zacatón, nosotros presentamos al proyecto PRESS. Su nombre son las siglas de perro explorador, no, perro robot, explorador sensorial. La función de PRESS es que él puede moverse en el terreno de un derrumbe y tiene un sensor de calor y movimiento para poder encontrar a las personas que se encuentran abajo de los escombros. Entonces, esa es su función. Es un perro de rescate para no arriesgar vidas humanas en la búsqueda de PRESS. Fue un proceso relativamente corto, ya que todo fue de manera que tuvimos que estar dos días en el concurso. Yo venía con mis compañeros de la prepa y pensé que me iba a tocar con ellos, pero nos dividieron y pude conocer a alumnos de distintas prepas en este proyecto. Creo que conocernos fue uno de los primeros retos. El segundo reto fue encontrar una idea que tuviera que ver con el tema que nos ofrecieron para crear el producto. Y al final, desde mi punto de vista, encontrar la manera de poder vender esta idea a los puestos de Zacatón. Pero creo que más que un reto, fue una muy buena oportunidad de aprender. La verdad, ha influido mucho. Desde el momento en que entramos al jacatón, la verdad, las conferencias eran espectaculares. O sea, conferencistas que abordaban diferentes temas como robótica, energías renovables, y varios temas que son demasiado interesantes para la formación de cada uno de los estudiantes. Me parece muy importante este tipo de eventos, como el jacatón, que es el primer jacatón en la UAPUAS. La verdad, nos da muchísimas oportunidades a los estudiantes. No solamente el premio que fue viajar a Talentland, sino todas las conferencias, los momentos que vivimos con nuestros compañeros. En lo personal, sí ha influido este proceso en mi formación, porque yo antes quería otro tipo de licenciatura. Y ahorita, la verdad, me estoy interesando por ingeniería biomédica, por todo lo que hemos visto. En la ingeniería biomédica se realizan, bueno, lo que he investigado, se realizan como prototipos para algunas enfermedades o prótesis. Y la verdad, me parece muy interesante porque se combina ciencias de la salud con robótica e ingeniería, que es lo que he estado viviendo actualmente. Sí, es una buena experiencia para niños de que se van a reconocer. Más que nada, nos enseñé también a socializar con gente que no conocíamos. En realidad, no conocía mucho de ni siquiera que se iba a hacer este evento, o sea, no sabía mucho. Fue mi profesor, un docente de la preparación número 12, que me invitó a hacerse, porque me llamaba el trabajo con compañeros que no conocían. Pero tenemos que llevarlo como equipo para conseguir el objetivo. Al principio, pues solo tenía pensado dar vueltas a ver qué me llamaba la atención. He ido a las conferencias de la Club Roja. Lo que más me interesó, los temas de rescate, los perros que usan. Y pues fue lo que más me llamó la atención. También los centros de robótica. Hay muchas conferencias y pues es lo que me llama la atención. Pues principalmente me gusta la robótica. En tiempos libres la practico. Pero también uno de mis sueños y pasiones es la medicina. Porque quiero ir para cirujanos. Pues lo que sería el tema de la robótica, pues la mejora de los equipos médicos, principalmente los sensores. Más conocida es la operación. Un equipo especial que logre mantener a la persona más dormida. Y el cuerpo humano al descubierto más... ¿Cómo lo para tener más tiempo? Para evitar cualquier daño. Somos guapos, somos arte, somos gente, es el desarrollo cultural.